¿Qué es el acuerdo entre cuatro paredes? ¿Qué es el acuerdo entre cuatro paredes? A los demócratas cristianos, a los del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical, del PRO, los independientes y también a aquellos que se sumaron que no están en la unidad constituyente y que creyeron que era este el mecanismo para decidir quiénes van a encabezar las listas municipales en abril próximo. Quiero agradecerles a todos y a todas. Este esfuerzo es un esfuerzo colectivo en donde demostramos lo mejor de la política, permitir que la ciudadanía decida. Gracias a mis camaradas por el tremendo esfuerzo y el despliegue. Gracias a todas y a todos los que concurrieron hoy día a votar, a hombres y mujeres independientes. Así se hace política, de la buena política. Un beso enorme, a descansar y mañana seguimos.